¿Cómo va la jornada y cómo vienen marchando los negocios? Bueno, en primer lugar el gusto de estar con la audiencia, con toda la gente de Artigas, fundamentalmente del norte. A ver, con sensaciones encontradas, participando de un congreso mundial de la raza Hereford muy importante, que tiene mucho que ver con la genética y tiene mucho que ver con la producción del Hereford en Uruguay. Acompañando hoy particularmente esta venta que por primera vez se está realizando en forma conjunta entre las tres pantallas que realizan remates aquí en Uruguay de ganado Hereford. Y por otro lado, siguiendo muy de cerca todo lo que ha pasado en estos últimos 10 días con los factores climáticos, sobre todo, bueno, ni que hablar del episodio de Dolores, pero que fue la verdad que algo que movió a todo el Uruguay y que está moviendo a todo el Uruguay. Y además todo el tema de lo que va a pasar y de lo que está pasando con las cosechas, la producción, cuando entrarán las máquinas a las diferentes chacras. Y bueno, un poco monitoreando todo eso, yo creo que hay que esperar unos días, hay que ver a ver cómo, si el clima sobre todo deja entrar las primeras cosechadoras, sobre todo en lo que es soja y en lo que es arroz. Y bueno, la ganadería yo creo que ya hace un tiempo que viene, viene pasándola un poco mejor. Pero bueno, yo creo que ese es un poco el panorama en general. Nosotros venimos atendiendo a todos nuestros productores en todas las sucursales. Y bueno, acompañando lo que es la producción, ahora ya estamos en lo que es la zafra de otoño, donde las ofertas de ganado son un poco más voluminosas, donde se vende la zafra de la invernada de otoño. Y bueno, después entramos en lo que es el invierno, que es un poco más tranquilo, en lo que tiene que ver con el sector agropecuario, con el movimiento de las líneas de crédito, que se reactivan ya más sobre lo que es la próxima Expo Prado, con el inicio de lo que será la zafra de reproductoria de 2016. Es un poco siguiendo en lo que tiene que ver con el agro, el ciclo de los negocios. Hay que seguir apostando a lo que se está haciendo, ¿no? Pese a que estamos viviendo un momento bastante atípico, por todos los factores que está tan nombrado, pero creo que el productor uruguayo tiene esa capacidad de rehacirse, de salir adelante frente a las dificultades. Sí, a ver, digo, esto... Yo llevo ya en el banco 35 años trabajando y he visto situaciones como esta y peores. De manera tal de que yo creo que hay que seguir apostando al sector que es la base de la generación de la riqueza en Uruguay. El sector agropecuario en todos los diferentes rubros son los que generan a la larga los ingresos, las divisas para el país. Entonces hay que seguir trabajando en él y hay que seguir apostando. Hay que mantener volumen y hay que mantener calidad, porque los mercados así lo demandan. No solo demandan volumen, sino que demandan calidad que no podemos perder. O sea que hay que seguir apostando a mantener los niveles de producción que se tienen hasta ahora en todos los rubros y con la genética que tenemos. Y bueno, digo, yo creo que lo que hemos visto acá y lo que estamos viendo en los galpones, donde todas las cabañas que participan de estas diferentes jornadas del Congreso, están mostrando y los visitantes de muchísimos países, con los cuales he tenido la oportunidad de compartir algunas charlas informales, reconocen en el Jereford Uruguayo una gran calidad genética. Y bueno, eso es lo que hay que cuidar. Y nosotros como institución financiera que atiende al sector primario, tenemos que también a través de nuestras líneas de crédito y de nuestros servicios financieros, brindarle al productor todas las herramientas para que pasen justamente estos momentos difíciles. Para ir cerrando, Alberto, en lo que es el contexto continental, o sea, el momento político que se está viviendo en Brasil, la asunción de Macri en Argentina, nuestros vecinos inmediatos, que hoy por hoy también, durante mucho tiempo Uruguay, estuvo exportando. Pero hablando un poco de la competitividad, o sea, podemos llegar a pensar que en un futuro no muy lejano, como tú lo hablabas hace algún minuto más, no solo volumen, sino también seguir apostando a la calidad y a ese estatus sanitario que Uruguay está privilegiado. Sí, yo creo que sí. O sea, Uruguay yo creo que si algo tiene para mostrar es su marca de Uruguay natural. En el caso de los animales, animales creados a campo abierto, en procesos de producción muy naturales, y que yo creo, no tengo duda de que el mercado internacional reconoce ese valor. La trazabilidad que acompaña todo ese proceso de producción antes y después de la faena, y bueno, son valores que hacen reconocido al Uruguay en todos los mercados y le dan la oportunidad a las carnes uruguayas de participar de muchos mercados. Yo creo que eso es un valor que Uruguay ha logrado, que ha sido un mérito y un trabajo de los productores y que bueno, que eso va, es un diferencial que el mercado lo paga y lo prestigia y bueno, hay que seguir apostando en esa línea de trabajo con todos los sectores. Alberto Noria, las actividades del banco ya mirando para después del invierno, se nos viene un expropiado 2016 que creo que va a estar cargado de muchas connotaciones de las repercusiones del 2015 y bueno, llegando a este año con, bueno, con la tada de repente un poco de costado, pero creo que como lo hablamos hace unos minutos, vamos a seguir saliendo adelante y Uruguay se va a mantener firme. Y bueno, Scotia ya está planeando una nueva estrategia para esta primavera, ¿se está pensando en algún modo operando y diferencial para algún tipo de productor que haya sido afectado con todo esto? A ver, nosotros trabajamos mucho lo que llamamos el traje a la medida, cada productor y cada economía es distinta, eso no es nuevo para nosotros, lo venimos manejando así hace mucho tiempo, ahora estamos en pleno proceso de fusión contable de lo que fue la adquisición de Scotia Band el año pasado, de las operaciones de Scotia Band en Uruguay, eso nos va a dar todavía una potencialidad mucho mayor, y bueno, en realidad yo creo que acá la clave está en entender cuáles son las necesidades del cliente, ya sea agropecuario o comercial, para generar productos que estén a la altura de esas necesidades y que realmente sean una herramienta, ya sea por la vía del servicio, por la vía de la asistencia financiera, para nuestro cliente. Eso es nuestro principal objetivo, generarle valor al cliente, y generamos valor a través de toda esa cadena de servicios y de asistencia financiera asociada a cada uno de los negocios. Alberto Noria, gerente de negocios agropecuarios de Scotia Band, muchas gracias por estos minutos, como siempre disfrutamos mucho de encontrarnos y llevarle la información a nuestra audiencia, y bueno, nos veremos en otra oportunidad, quién sabe dónde, pero seguro que nos vamos a encontrar. Seguro, un gusto y un gran saludo para la gente especialmente de Artigas, y nos vamos a encontrar seguro en alguna de estas vueltas. Bien, queremos preguntarte, Diego, cómo ves el desempeño de esta cabaña, que relativamente es nueva, que ha hecho un primer desempeño en lo que es exposiciones nacionales, con muy buenos resultados, digo, bueno, todo esto se debe a qué cosa. Bueno, en realidad, cuando se comenzó la cabaña Marisabel, cuando tuvimos la proposición de Luis María de comenzar esto, él siempre creo que lo bueno de recibir el apoyo y el reconocimiento de una persona, de tener en primer lugar los recursos económicos, no es catimar en recursos económicos para hacer una apuesta fuerte dentro del Angus. Hablar de apostar fuerte dentro del Angus hace dos o tres años o ahora, es apostar fuerte, digo, porque hoy en día para estar a primer nivel en el Angus hay que, las inversiones en genética tienen que ser importantes para ponerse a rueda, porque hoy en día el avance genético es muy rápido, en un montón de cosas, tanto en los métodos reproductivos como en cómo se avanzan en las diferentes cuestiones de la genética y por eso, para lograr eso hay que apostar fuerte. Y bueno, él confió en nosotros en la apuesta y el resultado que hoy se está viendo es eso, en realidad, una apuesta fuerte en vientres en Argentina que se compraron y quedaron algunos en sociedad en Argentina y que vinieron acá a Uruguay y bueno, con combinaciones que se empezaron a hacer acá en Uruguay se empezaron a obtener los resultados que se obtuvieron el año pasado, por ejemplo. Sí, el año pasado la verdad que nos llamó mucho la atención la presentación de cada uno de los ejemplares, o sea, habíamos acompañado unos meses antes, de repente no en su estado completo, pero sí los habíamos visto y bueno, nos sorprendió en la parte de desarrollo y bueno, el nivel y la categoría y excelencia que se presentó en la sangre, tanto en las hembras como en los machos. ¿Qué podemos esperar de un futuro muy próximo, Diego, de esta cabaña que bueno, creo que va a repetir su presentación en el Prado este año? Bueno, la apuesta es muy fuerte en la parte reproductiva, digo, María Isabel tiene un programa de transferencia embrionaria muy importante, muy importante a nivel del país, digo, con casi 120 preñeces de transferencia embrionaria por año, 120 nacimientos por año y eso lleva a un poder de selección importante, a poder seleccionar dentro de un gran número de animales y bueno, de animales de nivel, digo, la base de María Isabel como al principio se empezó con animales de acá de Uruguay, después bueno, como les comentaba, se compraron animales en Argentina de gran nivel, animales de las principales cabañas, de las cabañas que compiten fuerte en Palermo y bueno, de esos animales hoy el fruto de esto que se está viendo hoy y bueno, que vamos a verlo en el próximo Prado, ¿no es cierto? Conociendo un poco a Luis María Dos Santos, digo, estamos hablando lo mejor de lo mejor porque si no nos equivocamos en este Prado 2016 creo que vamos a ver una puntita más todavía de esa calidad que tiene María Isabel. Bueno, sí, el avance genético, digo, tiene que llevar a eso, digo, si no quizás tendríamos que darnos cuenta que le estamos cerrando nosotros, si nos ponen todas las posibilidades económicas de hacerlo y bueno, es un poco la capacidad nuestra en lograr que esos animales sean mejores. A veces podrá ir mejor o peor en la exposición pero siempre tiene que haber una mejora genética en eso, ¿no? Y bueno, ya este año hay un poco más de expectativa, quizás pensando ya más en un remate, en poder difundir esa genética porque esto comenzó todo con la producción de toros propios pero también al tener un programa tan ambicioso en transferencia embrionaria también la producción de toros es importante y bueno, ya creo que este año, el año pasado ya se vendieron una punta interesante de toros y bueno, el año que viene vamos a tratar de nuevamente salir a ofrecer un poco de esa genética para poder difundirla que pienso que es muy interesante y además es una genética que aparte de ser una genética que apunta al show, desde el primer momento tratamos de hacer una genética también que sea productiva y adaptada a los campos de basalto y tratar de dejar algo más, no solo el show porque nos parece que las exposiciones son importantes pero en cada cabaña que trabajamos no tiene que haber un rédito económico sino la vida de estas cosas es muy corta entonces siempre tiene que haber, por más que las cabañas son caras y el costo de los animales de preparación es caro tiene que haber un beneficio económico porque esto por más que es por placer muchas veces es un negocio en el fondo y tenemos que vender carne, tenemos que vender toros y eso es lo que tienen que hacer las cabañas, ¿no es cierto? Rafael, para ir redondeando la nota, tu visión y tu opinión acerca de este congreso de los ejemplares que has podido apreciar, Uruguay está a la altura de otros grandes criadores de Hereford como hay en el mundo Sí, yo recorro bastante, me parece que en Sudamérica no es por desmerecer lo que se ve en Argentina y en Brasil pero pienso que estamos en un nivel muy bueno, somos creo reflejo para Argentina y Brasil de lo que se produce acá, digo, he hablado con estos días con su asesor de algunas cabañas de Hereford importantes y sobre todo los criadores mexicanos, criadores americanos se vieron realmente sorprendidos con el nivel que se ve acá no solo de los animales de bozal sino de lo que se vio el lunes con los animales de campo donde realmente se vieron lotes muy destacados y quizás de rodeos comerciales que muchas veces no participan en exposiciones pero que se vieron con un nivel realmente destacado y creo que estamos dejando una muy buena impresión para todo el mundo Rafael Brutalán, asesor genético, vamos a dejarla ahí gracias por estos minutos para Agro 5 y bueno, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en alguna otra vuelta no sé si acá, María Isabel, en algún remate, en una expoferia pero eso sin duda que ahora ya cara conocida cada vez que te veamos vamos a tratar de mantenernos al tanto con las noticias o la información que nos puedas brindar, muchas gracias bueno, como siempre a las órdenes y si, en estas vueltas de las exposiciones y eso siempre nos vamos a estar encontrando muchas gracias 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 por ver el video.